Unos segundos ya para las ocho, una hora menos en Canarias. ¿Qué tal está? Muy buenos días. El gobierno prepara un plan de saneamiento para los bancos. Les va a imponer a los bancos más provisiones para los créditos que no tienen problemas, para los créditos no dudosos. Esas provisiones se traducen en... En los deportes ha llegado el día de la final de la Europa League y la Copa, pase lo que pase, de verdad para su año. Sí, sí, esa se va. Y el tiempo se presenta hoy, francamente, bueno, y mar, sube mucho las temperaturas. Bastante estable, si es cierto que ya comenzamos a notar ese ascenso térmico. En el Senado ha habido cruce de acusaciones a cuenta, precisamente, de Bankia. Mariano Rajoy estuvo ayer en ese pleno. Los socialistas culparon al gobierno de poner dinero a disposición de los bancos, quitándolo de la sanidad y de la educación. Y el presidente del gobierno les dejó claro que, hasta el momento, los únicos fondos públicos para la banca los ha puesto un gobierno socialista. Les ofrecemos ya un resumen de los editoriales en los periódicos de día. La Razón habla hoy... 8 y 31 minutos. Toca resumir ya la actualidad de este miércoles. Hoy otra vez el titular es austeridad y reajustes. También para los bancos, porque el gobierno se propone sanear las entidades bancarias. Y para eso les va a exigir una provisión, para los créditos no dudosos, que podría estar entre 20.000 y 40.000 millones de euros. Esa medida se va a aprobar ya en el próximo Consejo de Ministros. Algunos banqueros han señalado que temen las consecuencias que pueda tener ese plan de saneamiento en el sistema financiero a través de la desaparición de los hermanos Ruth y José. Ayer su padre, José Bretón, fue procesado por secuestro. Es una de las imágenes del día, pero hoy vamos a rescatar esa noticia con la que empezamos. El gobierno va a imponer a la banca 20.000 millones de euros más. ¿Por qué? Pues porque quiere utilizar ese dinero como provisiones para los créditos inmobiliarios que no tienen problemas. Quiere evitar que aumente la morosidad. Anoche los príncipes de Asturias inauguraron en Madrid el espacio Fundación Telefónica, una referencia de la cultura y de la tecnología. François Hollande, el presidente ya electo de Francia, se ha estrenado en un acto de Estado en compañía de Nicolas Saccossi. Continuamos en las noticias de la mañana, nos vamos a ir hasta Córdoba, porque el juez del caso de la desaparición de los niños de Córdoba ha procesado a José Bretón, al padre de los niños, por un delito de secuestro. Ampliamos ya datos. Ellos son 95, de momento son hombres y mujeres. Se han inscrito en un curso para aprender a ejercer la prostitución, así como suena. Tan mal suena que el gobierno valenciano estudia ya la posibilidad de prohibirlo. Cuesta el curso 100 euros, se imparten clases teóricas y prácticas.